El programa académico de libro de la Universidad Ricardo Palme Creo que el programa académico de libro de la Universidad Ricardo Palme es una estupenda oportunidad para todos aquellos que de una manera u otra nos encontramos vinculados al mundo del libro Editores, narradores, ilustradores, gente que está en la parte de ventas, en la promoción, animadores de lectura y creo que ha sido una gran idea y felicito a la Universidad Ricardo Palme por esta gran iniciativa y los invito a ustedes si están interesados a participar en este programa